¿Qué pasa con el sindicato de taxistas? En Benito Juárez y en Lázaro Cárdenas del Río de Playa del Carmen, donde el crimen organizado se ha infiltrado de manera preocupante. La madrugada de este lunes, un taxista de este último sindicato fue ejecutado de un tiro en la cabeza dentro de la unidad 258. El taxi estaba abandonado a la altura del puente Flor de Ciruelo, sobre la carretera Playa del Carmen-El Tintal. Gracias. 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 Gracias.